Bueno, acá a punto de comenzar a participar de los bonaerenses, ¿no? Sí, mucha emoción, mucho nervio. ¿De dónde son ustedes como delegación? ¿A quién representan? Nosotros representamos a Zaladillo, provincia de Buenos Aires. Y estamos en teatro. Ah, buenísimo. ¿Y qué expectativas tienen para estos días? Y bueno, de mostrar nuestro trabajo en el año. ¿Y volverse con alguna medalla? Esperemos, sí. ¿Vinieron con amigos? ¿Ya se conocen? Nosotros cuatro somos amigos, vamos juntos a la escuela. ¿Es el primer año que participan de los bonaerenses? Acá en Marte Plata, sí. Bueno, buenísimo. Podrían disfrutar también de la ciudad, me imagino. Sí, sí. Hay que disfrutar de la ciudad. 3 de febrero presente, ¿no? 3 de febrero re-presente. Vamos, chicos, 3 de febrero arriba. ¡Hi, hi, hi, hi! ¡Ra! ¡Foto, foto, 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 foto! ¿Se habían participado de los Juegos Bonaerenses? Sí, yo el año pasado me traje la segunda medalla. Bueno, ¿y hoy con qué expectativas se vienen? ¿Está yéndome la primera? La de oro. ¿Vamos por la de oro? La de oro viene ese año. Vamos por la de oro. Por la de oro. ¿Qué disciplina ustedes? En Chinchón también, sí. Cuéntenme cómo viven esta experiencia estos días aquí juntos en Mar del Plata. Hermoso. Una hermandad con todos los municipios, con todas las localidades. Y una atención muy buena de parte de todos. Una linda oportunidad para conocer gente también. Claro, claro. Estamos como mi familia, con amigos. Buenas, que la disfruten, ¿eh? ¡Vanta el maipo! ¡No paro, no paro! ¡No paro! ¡No paro! ¡No paro, no paro, no paro, no paro, no paro!